En la reunión concretada el día de ayer entre el Frente Amplio Gremial y autoridades del Gobierno Provincial, una vez más se avanzó y desde Hacienda informaron acerca de todo lo que tiene que ver con los porcentajes que se deben de blanquear. Este es un compromiso que ya asumieron con anterioridad. Obviamente los gremialistas quieren que esto impacte directamente en el sueldo de abril, que ya estaría por estos días próximo a liquidarse. Así lo confirmó el Ministro de Trabajo de la provincia, Jorge Cabana Fus. Bueno, el informe que dio el Ministro es que se está trabajando en el tema de terminar con el compromiso que había, que era el tema del acuerdo que se había pagado en octubre, irlo blanqueando, cuando se dieron los aumentos de 1.700, 1.300 y 800 pesos. Se está trabajando y ha traído una propuesta, ¿no es cierto?, de ir blanqueando un porcentaje de hasta 4.000 y 8.000 pesos para ir blanqueando y ver la posibilidad de pagarlo lo antes posible. Él hablaba de pagar, como ya no están dando los tiempos, pagarlo en mayo, y bueno, acá los gremios han pedido que se pague este aumento, o mejor dicho, este blanqueo, próximamente con los sueldos del mes de abril. Así que bueno, se está pasando un cuarto intermedio para ver no tan solo eso, sino también los otros pedidos que habían hecho ellos, el tema del bono, el tema de que cobren también como iban cobrados la gente de educación, que era retroactivo el mes de febrero. Así que todo esto se va a resolver en el curso de esta semana, porque viene apurando el tema de las liquidaciones para que puedan cobrar con este mes. Es lo que pedían los gremios y bueno, están viendo la posibilidad de poder llegar a tiempo, por eso se planteó pasar un cuarto intermedio para el día miércoles a las 18 horas acá, donde se informará el avance del tema de la liquidación y la posibilidad cierta de dar respuesta o no a los pedidos que están haciendo los gremios. Sin embargo, hay otros puntos que para los gremialistas todavía no tuvieron ningún tipo de respuesta. Estamos hablando de una cláusula de gatillo, un tema de una recomposición salarial que viene desfasada desde el año 2016, 2017, 2018, la devolución de los días de paro, pero también por el otro lado están exigiendo un bono extraordinario de 2.000 pesos que ya otorgó Nación. Sobre esto, el día de mañana tendrán que recibir definiciones por parte de las autoridades provinciales. La reunión para los gremialistas fue sabor a nada. Así lo dijo Susana Ustárez y Nicolás Fernández. Y la única respuesta contundente del Ministro de Hacienda fue que no van a firmar la cláusula gatillo, porque la provincia no puede responder en esos términos. Lo cual le dijimos que la inflación nosotros no la manejamos, al contrario nos atropella todos los días con nuestro poder adquisitivo y que acá hay 3% ya perdido en el primer trimestre, que de alguna manera se tiene que resolver. También le hemos dejado planteado que la liquidación de abril no puede ser la misma que el mes de marzo. Tiene que haber, primero, una retroactividad a febrero que está demorada, la consideración de un bono o un porcentaje de avance y el blanqueo y la piramidación debía empezar en abril. Y ahora dicen que hay dificultades técnicas, estamos a 22, pero no por culpa de los trabajadores, sino porque ellos dilataron las negociaciones. Así que aquí nos vamos con sabor a nada de esta reunión, porque definiciones no hemos tenido.